¡MENCY, mira! Ese espejo sí que cambió mi vida. Pero resultó que era un espejismo. Cuando salí del laberinto, desapareció. Eso fue lo que pensé. ¡Hasta el día de hoy! ¡Aquí está! Ref la encontró en el Jardín Mágico Centellante. ¿Qué? ¡Increíble! ¡Bien hecho, Ref! ¡Ah, gracias! Esperen, tengo una idea. ¿Estás pensando lo que yo estoy pensando? Si tú piensas que estoy pensando que lo usemos para elegir el tono perfecto para la competencia del cabello más encantador en el Festival Espectacular de Sony Sabana, así es. Estaba pensando en pastelillos. Pero es buena idea. Me encanta esta idea. Eso es. Estoy viendo, estoy viendo y... ¡Perfecto! ¿Y de qué color es? Morado. ¡Oh! Pero ya tienes el cabello morado. Lo sé. Porque morado es el color ideal. Así que usaré morado para el Festival Espectacular. No es cierto. ¿Morado? Es ridículo. No puede ser morado. Si queremos ganar, sabemos que el color ideal es... ¡Rosa! Tal vez deberían probar el rosa. Les enseñaré cómo se ve. No quiero probar el rosa. Pero el punto de esto es cambiar de color. Pero es que no quiero cambiar mi color. ¡No! ¡En serio! ¡Dámelo! ¡Chicas! ¡Es mío! ¡Suéltalo! ¡Chicas! ¡Oigan! 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 ¡Romperlo! Un segundo. Un momento. ¿Estoy pensando lo mismo que están pensando? ¡No hay un color ideal! ¡Pastelillos! ¿Por qué no puedo dejar de pensar en pastelillos? Danesa, lamento haberte arrebatado el espejo. Lamento no haber aceptado probar cosas nuevas. A veces es difícil saber la forma ideal para expresarme. No creo que haya una forma ideal. Eso es lo que nos hace únicas. Se fue la oportunidad de ganar la competencia del cabello más encantador. Oigan. Intentemos hacer una cosa. ¡Genial! ¡Wow! Creo que tenemos un ganador. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Y el objetivo de esta tarea es encontrar la rosa dorada. ¡La rosa dorada! ¡Genial! Es una rosa encantada que usamos cada año para iluminar las flores y declarar el inicio del festival. ¡Hagámoslo! ¡Sí, adelante! Pero este laberinto puede estar lleno de sorpresas. Así que prométanme que tendrán cuidado y que estarán juntas, ¿sí? Prometido. Está caliente y seco y solo quiero... ¿Qué es lo que quiero? ¿Agua? No. Lo que quiero es líquido. Y frío. ¿Agua? ¡No! Es, ya saben, ¿qué es lo que quieren cuando su boca está seca? ¡Agua! ¡No! ¡Ah! ¡Eso es! ¡Es un cono gigante de nado! ¡Muy bien! ¡Chicas! ¡Ya casi alcanzo a tocarlo! ¡Breeze, regresa! ¡Se está acerqueando! ¡No se está acercando, Breeze! ¡No te estamos acercando! ¡No lo creo! ¡Sólo un poco más! ¡No! ¡Esmera! ¡Miren! ¡Eso es! ¡Espera! ¡Juntas! ¡En equipo! ¡Eso es! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Nele, ja! ¡Guau! ¡Oh! 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 ¡Qué! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Increíble! ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¡Lo hiciste, Felicity! No, todas lo hicimos como equipo. ¿Están listas para ver el Jardín Mágico Centellante? Empiezo a creer que hay muchas más cosas en Sony Sabana de las que podemos ver. No puedo creer que el Festival Espectacular esté por llegar. Todo está saliendo muy bien. Creo que la banda está lista para abrir el festival. Disculpa, ¿abrir el festival? Creí que cerraríamos el festival. ¿Crees que estamos listas? No, no, no. El Festival Espectacular siempre abre con la ceremonia de cuentas mágicas. Son nuestros obsequios favoritos. Sí, usamos un color nuevo cada año. Un momento, ¿dónde están las cuentas? Debemos pensar en una combinación de colores única y perfecta. Bueno, estas cuentas son rebosantemente rosas. El rosa es radical, pero el morado es perfecto. El morado es pasable, pero el azul es asombroso. Bueno, allá en Wonderwood elegimos dos colores y alternamos entre los obsequios. Ay, no. Nunca haríamos eso en Sony Sabana. Aquí cada collar es de un solo color. ¿Siempre? ¡Siempre! Aquí no hacemos eso. Sí, pero tal vez podrían cambiar lo que hacen. Están hablando sobre las cuentas porque estoy de acuerdo. No tienen que ser de un solo color. Por supuesto que sí. Así lo hacemos siempre. Pensé que el festival se trataba de celebrar a todos y de ser únicos. ¡Lo es! Pero tenemos una forma específica de celebrar a todos y de ser únicos, y esa es la forma en que lo hacemos. Eso no sonó bien. Tienes razón, Antena. Lo noté en cuanto lo dije. Lo que debo hacer es unirnos, no separarnos. No queremos hacerte enojar, pero también queremos sentir que es nuestro festival. Oigan, un momento. Tengo una idea. ¿Qué tal si este año damos las cuentas durante el concierto? ¡Sí! ¡Y todas abrimos el festival unidas! Pero, ¿eso no haría que la ceremonia de cuentas mágicas sea menos mágica? No se le agregamos un pequeño encantamiento. Muy bien, chicas. A la cuenta de tres. Uno, dos, tres. ¡Me encanta! Todos querrán uno de estos obsequios. Y podrán usarlos en el concierto. Lo importante es que lo hicimos juntas. En equipo. Oigan, ¿dónde está Antena? Flap, ¿qué estás haciendo allá arriba? ¡Ajá! Atención, Enchantimals y mejores amigos. Bienvenidos a la presentación de apertura del Festival Espectacular de Sony Savannah. Fanar! ¡Faster! 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 ¿Estás bien? Todo el mundo… nos está viendo. Ah, guau, ahora que lo mencionas, esto es algo estresante. ¡Ay, ahora estoy nerviosa! Nunca nos habíamos presentado de verdad frente al público. ¡Ay, no! Ahora que ustedes están nerviosas, también lo estoy. Nunca me había pasado algo como esto. ¿Qué está pasando? Creo que tienen pánico escénico. ¡Ay, no! Pero habían estado practicando mucho. Están listas para esto. Lo sé. ¿Cómo las ayudamos? ¿Qué hacemos, chicas? ¿Ustedes están pensando lo que estoy pensando? Que tal vez deberíamos motivarlas. Que debimos traer más pastelillos. ¿Saben qué? Ambas tienen razón. Pero primero, ayudemos a nuestras amigas. Miren. ¡Guau! 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 ¡Increíble! ¿Saben? Ya no siento nervios ahora. Yo tampoco. Solo siento. Solo siento. diez metros. Si. La amistad. Es hora de tocar. ¡Sí! ¡Gracias! ¡Los amamos, Jon y Seabana! ¡Hora de los más felices! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Significa que tenemos que estar en cuatro lugares a la vez! ¡Hola! ¿Cómo podemos ayudar? Sí, podemos. Y luego la banda aparecerá y encenderemos las luces. No lo entiendo. ¡Qué decepción! No entiendo por qué no funcionan. Felicity, ¿intentaste conectarlas como te lo pedí? ¡Claro que sí! Sabes lo que pienso sobre la iluminación exterior. ¡Hola, amigos! ¿Venimos a ayudar? La buena noticia es que trajimos un nuevo sabor de pastelillos espectaculares para que prueben. Sabes que adoro los pastelillos, pero tenemos que arreglar las luces. Tal vez podría ser un sistema de cableado diferente. No entiendo por qué no funciona. El glaseado es delicioso. Tienen que probarlo. ¡Guau! ¡Miren! ¡Guau! ¡Miren! ¡Guau! ¡Son hermosas, ¿verdad? ¡Son! ¡Son brillantes! ¡Oigan! ¡Un momento! ¡Es el Jardín Mágico Centellante, ¿verdad? ¡Sí! ¡Sí! ¡Guau! 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 No, hacerlo tú misma no significa que tengas que hacerlo sola, ¿verdad? Ahora cada flor es diferente, igual que nosotras. Este será el mejor festival de Sony Sabana que hayamos hecho. Y tal vez si trabajamos juntas no tendremos que estar en tres lugares a la vez. ¿Sabes? Tienes razón. ¡Ay, no olvide el ensayo con la banda! ¡Tengo que irme! ¡No puedo esperar a la pijamada de esta noche! ¡Me encantan las pijamadas! ¿Vieron las fotos que Sadie publicó de la competencia del cabello más encantador? Parecen unas superestrellas. ¿Alguien dijo superestrella? ¡Sage! ¡Llegaste! ¡Sage! ¡Adoro tu música! ¿Me darías tu autógrafo? ¡Sage! ¿Ella es Gabriela? ¡Qué gusto! ¡Griselda y Camila! ¡Gusto en conocerte! Nos alegra que te presentes en el Festival Espectacular. ¡Esto será increíble! Si necesitas algo, avísanos. ¡Genial! Oigan, quisiera conocer a toda la banda. Ah, ¿el resto de la banda? Nosotros no tenemos una banda. ¿No hay banda? Pero no puedo tocar sin una banda. ¿Cómo es que la música no es parte de un festival que se trata de autoexpresión? Bueno, creo que podríamos ser la banda. Ajá. No tenemos ningún instrumento musical. Excepto nuestra voz. ¿Verdad, Flap? ¡Tiri-ti-tirí! ¡Ta-ta-ta! Oh, sí puede ser. Oh, qué tristeza. Esperen un momento. Estamos en Sony Savannah, ¿cierto? Cierto. Un lugar donde, corríjanme si no es cierto, las cosas no siempre son lo que parecen. Hiciste tu tarea. Bueno, eso significa que con algo de inspiración y creatividad podríamos encontrar los instrumentos necesarios aquí. Ah, ¿sí? ¿Así? Eso de ahí puede ser un instrumento. Ah, creo que lo entiendo. ¿Qué hay de esto? ¡Miren! ¡Wow! ¡Wow! ¡Dos teclados! Ojalá yo supiera tocar. ¡Wow! ¡Un teclado encantado! ¡Genial! ¡No, no, 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 no! ¡Uh! ¡A rockear! ¡Sí, genial! Ta-ta-ta-ta-ta-ta. ¿Es mucho? Sí. Tranquila, tigresa. Necesitamos una canción. Podríamos escribir una. ¡Sí! Y podríamos decirle al resto de las chicas que preparen un baile. Bien dicho, Kaper. Y ahora a prepararnos para inspirar al mundo. ¡Cinco, seis, siete, ocho! ¡Oh! 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 Bueno, creo que necesitamos practicar un poco. ¡Espectacular! ¡Hola, mis nuevos amigos! ¡Mamá, ya me levanté! ¡Adoro la gimnasia! ¡Soy Camila Kangaroo! ¡Y ellos son Tone, Joy y Satchel! ¡Hola! ¡Hola! ¡Sady nos envió para llevarlos al Jardín Mágico Centellante! ¡Sí! ¡Qué emoción! ¡Llevaré mi mapa! ¡Tenemos que ir por Esmeralda, elefante en el camino! ¡Esmeralda! ¡Hola! ¡Hola! ¿Estás ahí? ¡Hola! ¡Aquí estoy! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahí están! Soy algo tímida cuando conozco a alguien, también Graceful Pruney Mammoth! ¡Descuida! Todos somos un poco tímidos a veces, menos Felicity. ¡Sí! ¡Soy como un zorro en una tienda de porcelana! ¿O era un toro en un gallinero? ¡Ah, bueno! ¡Eso ya es agua pisada! Me alegra mucho que vinieran. ¿Quieren refrescarse en el Pozo de Agua Encantado antes de ir al Jardín Centellante? ¡Claro! ¡Les va a encantar! ¿Este es el Pozo de Agua Encantado? Estoy desencantada. Creo que se ve algo... Pequeño. Aquí en Sony Sabana, las cosas no siempre son lo que parecen. Todavía no entiendo. Yo tampoco. ¡Hay que trabajar en equipo! ¡Quédense juntas y las cosas pasarán por sí solas! Bueno, de acuerdo. Supongo que hay que intentar. ¡Oigan! ¿Qué ocurre aquí? ¡Guau! 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 ¡Increíble! ¡Sí! ¡No puedo creerlo! ¡Ah! Es cierto, Twist. Porque todos trabajamos juntos como amigos. ¡Esa luz era espectacular! ¿Qué fue eso? Ese era el Jardín Mágico Centellante, donde será el festival. ¿Pero está lejos de aquí? ¡No es tan lejos como crees! ¡Hola! Pero antes, tenemos que llevarlos al laberinto encantado de Sabana. ¡Un laberinto increíble! ¡Qué gran aventura! ¡No es tan lejos como crees! 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 Gracias.